¡Hola, hola! Muy buenos días, bienvenidos. Empezó agosto. ¿Cómo les va? Que tengan excelente mañana, una mañana gris en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país. Se termina la semana, así que a poner un poquito más de pilas. Arrancamos el viernes en la mañana de la televisión pública con mucha fuerza y con mucha humedad, como les decía, en el centro y el norte del país. Buenos días, soy Lucas Berengua. Nadia, te mandamos un beso grande. La tenemos un poco resfriada, así que va a estar descansando en el día de hoy. Te mandamos un beso enorme, todos los del equipo, y por supuesto que te recuperes rápido. Y les decía, muchísima humedad en el aire. Hay nieblas y algunos bancos de nieblas son realmente muy densos en esta mañana. En la ciudad de Buenos Aires, a esta hora, por suerte, no hace tanto frío. De hecho, en los últimos días hemos visto que las temperaturas han subido bastante, pero con esto de las nieblas, la situación se complica en el último día de la semana, sobre todo con el tránsito. Por supuesto, enseguida vamos a tener toda esa información para compartir con ustedes. Vemos cómo está la ciudad de Buenos Aires. Para empezar con la información meteorológica, en esta mañana, Les decía, la temperatura bastante agradable a esta hora de la mañana, 17 grados, más alta que lo normal, por supuesto. Vemos que el cielo está cubierto, pero está cubierto además porque hay mucha niebla. Y la niebla es tan densa que en algunos sectores de la capital, sobre todo en la zona costera, también en el conurbano, está lloviznando, con lo cual la visibilidad está marcadamente reducida. Hay un aviso de nieblas, lo vamos a ver ahora mismo, atención y a estar alertas. Aviso de nieblas en la ciudad de Buenos Aires, también en el conurbano bonaerense. La visibilidad en San Fernando, por ejemplo, solamente de 100 metros. Vemos ahora sí el aviso de alerta por nieblas. Capital Federal conurbano, centro y sudeste, también el norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y el sur del litoral. Manejar con mucha precaución, ya lo va a contar nuestro compañero Hugo Palamara, en un ratito nada más. Voy a saludar a mi compañera con un muy buenos días. Se termina la semana, ¿cómo estás? Hola, Lucas, buenos días, ¿cómo va todo? Todo excelente, empezando este último día de la semana, por suerte, ya se termina la semanita. Así es, buen viernes para todos y vamos a ver ya directamente qué pasa con los ingresos a Capital, los trenes, los subtes, toda la información que nos brinda cada mañana Hugo Palamara. Hugo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Patricia Lucas. Antesala del fin de semana, como ustedes dicen, atención que hay nieblas por sectores, en algunos ingresos, la calzada está húmeda, poco grip, poca adherencia. La imagen que nos brinda nuestro compañero de Figueroa del Corte nos permite determinar, por ejemplo, en esta avenida, cómo está el tránsito, que es intenso, y además también hay que circular con mucho cuidado. En acceso oeste, a la altura del kilómetro 33, hacia Capital, chocaron seis vehículos, lamentablemente una persona falleció y otra resultó herida. El corte es total, acceso oeste, kilómetro 33, hacia Buenos Aires, hacia General Paz. Hay importante congestión, así que no posible, por lo menos en los próximos minutos, hasta que esto se solucione, eviten ese sector porque está muy, pero muy congestionado. En cuanto al resto de los ingresos, vemos, bueno, las avenidas comienzan a poblarse y recuerden las obras, por ejemplo, en la avenida Diaz Vélez, a la altura de Parque Centenario, trabajo de repavimentación y al llegar a Río de Janeiro, también hay un obrador que reduce los carriles. Y lo mismo ocurre en la avenida Del Libertador y Esmeralda, en retiro, también obras de mantenimiento. En cuanto a los servicios, se normaliza el ferrocarril Belgrano Norte, estuvo detenido sin funcionar por un conflicto gremial, ahora sí lo está haciendo, pero con retraso, lógicamente, hasta que comience y va a llevar algunos tiempos, algunas demoras, hasta que se regularice. En cuanto al resto, sí lo hace, de acuerdo a los cronogramas previstos, trenes subces y premios. Hasta luego. Muchísimas gracias, Hugo, excelente viernes para vos también. Gracias por toda la información del tránsito, que por supuesto vamos a ampliar en un ratito nada más. Patricia, es momento, por supuesto, ya de informarnos en la mañana de la televisión pública. Así es, Lucas, vamos a ir con los títulos, las principales informaciones, así como un poquito resumidas, y después se amplían en el Visión 7 mañana. Pretenden tumbar a la Argentina. La presidenta Cristina Fernández aseguró que esa es la intención de los fondos buitre, porque saben que Argentina es un país viable. Fue en un acto en Casa de Gobierno, donde anunció el aumento de las jubilaciones y un paquete de leyes para la defensa del consumidor. Reunión con Griesa. El juez estadounidense convocó a los representantes de la Argentina y los fondos buitre tras la falta de acuerdo entre las partes, con el objetivo de discutir cómo seguir de aquí en adelante, según lo manifestó un funcionario judicial. La población civil está al borde del precipicio. Lo advirtió la ONU tras realizar un llamado a las autoridades mundiales a que tomen medidas para frenar los ataques de Israel en la franja de Gaza. En tanto, entra en vigor el alto el fuego, de 72 horas pactado por Israel y Hamas. Messi y Blatter en la despedida a Grondona. El 10 de la selección argentina y el presidente de la FIFA llegan al país para darle el último adiós al titular de la AFA. Ayer, la presidenta Cristina Fernández estuvo en el velatorio en el predio ferial de Ezeiza, que pasará a llamarse Julio Grondona. Muchísimas gracias, Patricia. Por supuesto, y como vos nos contabas recién, ampliamos toda la información en la mañana de la televisión pública en Visión 7 a partir de las 7. Y les decía, mucha humedad, temperaturas elevadas. Tenemos que hablar de pronósticos. Y pronósticos que para ser primero de agosto, realmente son extraños. Van a ver enseguida cuando veamos los pronósticos en la ciudad de Buenos Aires y también en el país, las temperaturas que esperamos para el día de hoy, casi completamente fuera de lo normal. No se asusten si ven un 30 grados o más en algún sector de nuestro país. Va a ser posible que lo tengamos en este último día de la semana. Mientras tanto, las nieblas afectan el conurbano bonaerense. Vamos a ver cómo está el tiempo en el conurbano bonaerense, empezando como siempre por el sector norte. San Fernando, 16 grados a esta hora. Visibilidad reducida por niebla. 100 metros nada más en el Aeropuerto Internacional San Fernando. Así que atención los que vienen por acceso norte. Nos movemos un poquito hacia el oeste. Y vamos a ver en San Miguel, 16 grados 9. Fíjense que toda el área está con temperaturas bastante agradables en esta mañana. Sí, con mucha humedad, casi todas cercanas al 100%. Nos seguimos moviendo para ver cómo está ahora en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y las inmediaciones también, 16 grados 8. Muchísima humedad. Y como les decía, en algunos sectores, hasta llovizna, porque la niebla ha sido muy densa y la nube baja que la produce está produciendo algunas lloviznas también asociadas a este mismo fenómeno de mucha humedad. Y de ingreso de aire templado y húmedo a todo el centro del país. Vemos ahora La Plata. Y ahí tienen justamente esas lluviecitas en la ciudad de La Plata con 16 grados 5. Temperaturas similares en toda la región. Mucha humedad. Así que bueno, como les decía, tenemos que prestar mucha atención en esta mañana a la reducción de la visibilidad. Y vamos a hablar finalmente de pronóstico. Y estamos en la ciudad y alrededores. Y eso vamos a ver ahora. El pronóstico para la capital federal y alrededores. Aeroparque. Que nos faltaba Aeroparque, por supuesto, lo veíamos recién. 17.5. También con llovizna. La zona costera. La nubosidad baja es tan densa que está produciendo también algunas lloviznas. Van a durar algunas horas más. Y bueno, ahora sí vamos a ver el pronóstico para la ciudad. Vamos a tener una mañana con mucha nubosidad en el cielo. Ahí lo vemos. 15 grados la temperatura a esta hora. Va a ir subiendo despacito la nubosidad. No va a permitir que se mueva demasiado la temperatura. La máxima 21 grados para hoy. Tenemos algo de inestabilidad probable. Pero realmente la probabilidad de lluvias es muy, muy baja. Así que ni siquiera la hemos puesto en nuestro pronóstico para el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. Hacia la noche las temperaturas descienden un poquito. No más. 17 grados alrededor de las 21 horas. Y vamos a ver el extendido. Se viene el fin de semana. Así que por supuesto nos importa y mucho el sábado. Mínima 15. Y fíjense cómo ingresa el aire templado y húmedo. 24 esperamos de máxima para el día sábado. Pero las condiciones van a desmejorar. Después del mediodía con el correr de la tarde. Y luego que la temperatura llegue a 24 grados. Es posible que se produzcan tormentas eléctricas en el centro y el norte de la provincia de Buenos Aires. Afecten también la ciudad de Buenos Aires. Y va a haber que estar bien atentos al pronóstico del sábado. Pero algunos modelos de pronóstico dan que la tormenta podría ser en algún punto del norte de la provincia algo intensa. Así que háganme caso. Estén atentos al pronóstico para el día sábado. Que después del calorcito viene la lluvia, chaparrones y tormentas. El domingo. Vemos ahora otra vez el pronóstico con el domingo. Que en la madrugada se va a mantener todavía algo inestable. Las temperaturas empiezan a bajar, a normalizarse para la época del año. Mínima 11. Máxima 18 para esta jornada. A la tarde del domingo sale el sol. Así que disfruten de la tarde del domingo. Y ya el lunes empezamos una nueva semana. Se terminan las vacaciones de invierno. Una mañanita bien fresca con una mínima de 8. Una máxima de 16. Pero cielo algo nublado. Y como les contaba, el aire cálido, húmedo, les iba a mostrar algunas sorpresas en lo que va a ser el pronóstico extendido. Saben que el aire frío, el aire polar típico de esta época del año, únicamente se está quedando en el sur del país. Hasta el centro entró en esta oportunidad. En este principio del mes de agosto, el aire bien templado y húmedo. Y realmente va a dar que hablar. Sobre todo hoy en el final de la semana. Y mañana también, pero en el norte del litoral. Acá en el centro ya van a empezar las tormentas. Vamos a compartir el pronóstico para todo nuestro país. Empezando bien bien por el sector sur. Vamos a tener una jornada, como les decía, donde la masa de aire polar es el lugar donde efectivamente se ha quedado únicamente el frío. La cordillera de los Andes, fíjense, bien al sur, Calafate, 4 grados bajo cero a esta hora. La máxima 6 grados para hoy nada más. Se va a mantener en condiciones bastante inestables toda la región. Lo mismo para Río Gallegos, donde a esta hora está siendo 3 grados bajo cero. En el norte de la Patagonia, si ahora lo vemos, vemos que también el frío se hace presente ya con un poco menos de intensidad. Y si nos vamos bien al norte de la Patagonia, por ejemplo a Neuquén, la máxima llega a 20 grados. Razón por la cual el aire templado también va a ser bastante extraño para los del norte de nuestra Patagonia. La cordillera San Carlos de Bariloche, bastante inestable también en el día de hoy. Está lloviendo, llovió toda la noche en San Carlos de Bariloche. Y de a poco, con el transcurso del día, las precipitaciones se van a mover hacia el este, llegando también a Viedma, a Rawson, a Trelew. Van a tener que estar atentos esta tarde porque va a desmejorar. No van a ser lluvias de importancia, pero sí mucha nubosidad en el cielo. Nos vamos ahora un poco más al norte de nuestro país para ver cómo está la situación en la región de Cuyo. Y ellos van a tener buen tiempo hoy, con cielo parcialmente nublado. Por momentos un poco más de nubosidad en el cielo. Una mañana que está fresca, las mínimas no han sido inferiores a 7 o 6 grados en las zonas menos urbanas de esta mañana. Las máximas hasta 23 y 24 grados. Acá también se siente el ingreso de aire cálido desde el norte. No tan húmedo, no hay nieblas en esta región. Y van a mantenerse toda la jornada con buen tiempo. Y algo para destacar este fin de semana, sobre todo en la provincia de Mendoza. Mañana, sábado, estén muy atentos porque va a haber un evento de viento sonda muy probable que puede llegar hasta el llano de las provincias de Mendoza y del centro y sur de San Juan. Así que a estar atentos con la llegada del aire más frío antes de que llegue. Puede producirse viento sonda en el día de mañana en esta región y en algunos sectores puede ser algo intenso. Nos vamos al centro del país. En el centro del país vemos que el aire húmedo y cálido hoy llega y bastante. Miren las máximas para el sur del litoral. Santa Fe, 25 grados de máxima. Les recuerdo, es primero de agosto. Deberíamos estar con temperaturas cerquita de cero, pero no. El aire húmedo se está haciendo notar. En esta región hay bancos de niebla y son muy densos. Les doy algunos ejemplos. Azul, en la provincia de Buenos Aires, tiene menos de 100 metros de visibilidad. Lo mismo en Bolívar, también en la provincia de Buenos Aires. Junín, la Bulaye, en el sur de Córdoba. Toda la región está con visibilidad súper reducida, así que muchísima precaución en esta mañana. Mínimas en el sur de Buenos Aires, en Bahía Blanca, también en la costa atlántica, en Santa Rosa, que apenas fueron superiores a 5 grados. Acá el aire templado todavía no ha llegado con fuerza. Se van a mantener con temperaturas más bien frescas. La ciudad de Buenos Aires, ahora con cielo nublado, niebla, lloviznas, a la tarde va a salir el sol un ratito. ¿Qué les parece si nos vamos al noroeste del país, donde van a tener las mejores condiciones meteorológicas de hoy? Muchísimo sol en toda la región, pero bueno, acá las temperaturas, miren las temperaturas máximas para hoy en el norte. Jujuy, 29 grados, nada más ni nada menos, con mucho sol en el cielo. Pero aire ya más que cálido, caluroso ha ingresado al noroeste de nuestro país. Ningún fenómeno significativo, van a tener un final de semana con excelentes condiciones. Y nos vamos al noreste, bien al norte de nuestro litoral, donde las máximas, y acá está la perlita, les decía, se van por encima de los 30 grados. Formosa, la máxima para hoy, 31 grados. En toda la región las temperaturas, como vemos, van a estar cerca de los 28, 26, 30 grados. Y es muy probable que hacia la tarde o noche, tanto calor y tanta humedad dé lugar a tormentas eléctricas en el norte de nuestro litoral. Así que las condiciones desmejoran. Esta tarde también algún chaparrón, alguna tormenta, todo muy aislado. Y también neblinas, algunos bancos de niebla, que a media mañana se terminan en el norte del litoral. Nosotros acabamos de recorrer todo el país. ¿Y qué te parece, Patricia, si lo presentamos a él para que haga lo suyo? Así es, Lucas. Vamos a comunicarnos de nuevo con Hugo Palamara para que nos cuente el estado de las rutas nacionales y las rutas provinciales. Hugo. Patricia, Lucas, vamos a comprender entonces la recorrida a través de la información que nos suministra a diario Obviedad Nacional. Por algunas rutas, lo decía Lucas, atención, que en el sur de Santa Fe, por ejemplo, y en la provincia de Buenos Aires, la bicicleta está reducida notablemente por la presencia de neblas. Por ejemplo, en la ruta 3, comenzamos entonces la recorrida en la ruta 3, kilómetros 580 al 595. Máxima para este tramo, solo 40 kilómetros por hora, ya que se están realizando obras sobre la calzada, ahí en este sector precisamente. Así que, por supuesto, respete las indicaciones y transite con mucha precaución. De la ruta 3 nos vamos a ir a otra ruta que también tiene bicicleta reducida, la 9. Hablamos del kilómetro 89 al 93. También en Buenos Aires se están realizando tareas de repavimentación que habilitan un solo carril hacia Rosario y esto suele generar algunas demoras, ya que, como les decía, se transita momentáneamente por un solo carril. Vamos a seguir en la 9, pero cambiamos de ubicación. Nos vamos a ir hasta Santa Fe, Villa Constitución, en la zona también comercial reducida y con obras que limitan la calzada. También en este tramo se realizan trabajos de repavimentación. Prácticamente en toda la autopista Rosario-Buenos Aires por sectores se está repavimentando y momentáneamente, hasta que finalicen estas tareas, hay reducción de calzada. En la ruta 9 nos vamos a ir a la ruta 16, en Chaco, kilómetro 200, se está realizando bacheo en kilómetro 205 y del 247 al 241, siempre en Chaco. Se están realizando trabajos sobre la calzada, ensanche de la misma, así que hay máquinas viales y hay que circular con cuidado. Y vamos a concluir, al menos por hoy, la recorrida por algunas rutas nacionales, en la emblemática 40, en el kilómetro 4061 al 4070, en Catamarca, también con obras, esta al sector, así que, por supuesto, respete las indicaciones y transite con extrema precaución. De regreso en la ciudad, repasamos los servicios. Recordamos que el Ferrocarril Belgrano Norte, si bien está operando, lo hace con algunas demoras luego de un conflicto gremial, el resto sí, de acuerdo a su cronograma. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Muchísimas gracias por toda la información del tránsito en nuestro país, en esta mañana también en la ciudad de Buenos Aires, a estar atentos con las nieblas. Y Patricia, me imagino, ¿tendrás plan ya para el fin de semana? Así es, sí, siempre hay algo para hacer el fin de semana, Lucas. Por supuesto que hay algo para hacer y yo los voy a invitar a que vayan a ver a los cafres que se presentan este fin de semana en el Teatro Vorterix. Con ellos nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Subemos su video, Loco. Ya estamos listos. Arrimo mi voz y parece que no hay nada que contar, el coyote nos comió, el bolsillo se agujerió, la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción, arrimo canción, y la fiesta de la gente cantará, el fuelle suspiró, el bombo amaneció, la esquina, la vereda se inundó. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira, loco, sin consuelo. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira, loco, sin consuelo.